Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta clase del curso. Entonces, bueno, les había recordado la clase pasada cómo se hacía esto. Bueno, empezamos a dar ejemplos de cómo usar ya en términos prácticos los lenguajes Julia y Python. Sí, la semana pasada ya nos introducimos en la terminal, ¿no? Antes de cualquier cosa, platicamos de que tanto Python como Julia tienen que instalarse, tienen que son, Python y Julia son lenguajes de programación que lo que hacen es que les damos instrucciones y las convierten al lenguaje máquina, ¿no? Platicamos de que son lenguajes interpretados, de que justamente convierten instrucción por instrucción al lenguaje máquina inmediatamente. Y bueno, entonces hablamos de que no están instalados por default y los intérpretes, o sea, lo que convierte las instrucciones de Python y de Julia al lenguaje máquina, pues es un programa, también es un programa de la computadora, así como su navegador o como otros programas. Sin embargo, es un programa que se utiliza desde la terminal, ¿no? Entonces, la clase pasada les mencioné que existe esta guía sobre cómo instalar los intérpretes y la terminal de PowerShell para Windows. Y platicamos sobre cómo acceder a los intérpretes desde la terminal, ¿sí? Entonces, bueno, platicamos de eso y hicimos algunos ejemplos de programas, ¿sí? Bueno, aquí les puse como referencia la guía de instalación sobre cómo instalar los intérpretes de Python y de Julia, que depende de eso de, pues, el sistema operativo que tengan. Y, bueno, platicamos un poco sobre cómo se hacen estos programas, ¿no? Sobre cómo funcionan los programas básicos de imprimir la pantalla, de imprimir varias líneas, de sumar enteros, de designar variables, hicimos cosas parecidas, ¿sí? La vez pasada. Entonces, bueno, pues, hoy vamos a continuar con todo eso. Vamos a expresarlo de una manera más complicada. Vamos a ver cómo hacemos programas más elaboradas, ¿sí? Entonces, si mal no recuerdan, si yo abrí aquí en Windows Inicio y me iba a la terminal, que es este programa de Windows PowerShell, aparece esto que está acá, ¿no? Aparece esta cosa que está aquí. Y aquí vemos que tengo que abrir dos, porque voy a utilizar dos lenguajes al mismo tiempo. Entonces, si aquí escribo Python, entre el intérprete de Python. Y si aquí escribo Julia, entre el intérprete de Julia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya habíamos platicado la vez pasada sobre algunas instrucciones, sobre, por ejemplo, cómo hacer... Pues, si poníamos una expresión que se evaluara de algún tipo, como 582 más 2.3, pues, la expresión se evaluaba inmediatamente. Si aquí hacíamos, por ejemplo, 5 menos 7, la expresión se evaluaba inmediatamente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, todo eso lo podemos hacer. Podemos darle aquí a instrucciones paso por paso. Platicamos de que si utilizamos aquí en Python la expresión print, y dentro, por ejemplo, un número, lo que hacía era imprimirlos el número en la pantalla. ¿Sí? Podríamos asignar variables utilizando, por ejemplo, x igual a 23, ¿no? Aquí tenemos que nos imprimirá quién era x, porque lo poníamos, ¿no? Lo mismo en Julia, ¿no? En Julia podemos poner x igual a 45 menos 2. Le pedimos que nos imprimirá quién era x, ¿no? Acuérdense que la instrucción en Python y en Julia de imprimir es distinta, ¿sí? En Python es print nada más y println en Julia. ¿Sí? Son distintos. Entonces, bueno, platicamos de cómo hacer esta clase de cosas y aquí dejamos básicamente el curso la vez pasada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar hoy y vamos a continuar a enseñarles otra instrucción básica, ¿sí? En este programa 7 que vimos en el ejemplo de la clase anterior, vimos que era posible asignarle a una variable del sistema algo que el usuario le diera como input, ¿no? Entonces, para hacer eso, en Julia y en Python tenemos que utilizar la sintaxis distinta, ¿sí? Por ejemplo, si aquí utilizamos, por ejemplo, vamos a hacer primero que nos pregunte algo, ¿no? Nos pregunte println, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Con ese println, ¿cuál es tu nombre? Me imprime eso. Y si yo quisiera asignar una variable name a mi nombre, yo tengo que utilizar esta sintaxis, ¿sí? Name es igual a input paréntesis, ¿sí? Input paréntesis, lo que está haciendo es que esta es una instrucción que le está diciendo al sistema que yo voy a escribir algo y que lo debe de guardar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si hago name igual a input. Aquí está. Entonces, vean que yo voy a escribir algo. Y voy a dar enter. Y ya, en cuanto doy enter, regreso al intérprete de Python. Acuérdense que lo que me dice que estoy dentro del intérprete de Python son estos tres símbolos de menor o igual. Y en Julia, lo que me dice que estoy dentro del intérprete de Julia es esta frase de Julia y el menor o igual, ¿no? Entonces, vean que después de haber hecho esto, si yo escribo aquí dentro del intérprete de Python la palabra name, o busco lo que hay en la variable name, y doy enter, me regresa que dentro de la variable name está el string alt, ¿sí? Entonces, esto de input me permite que el usuario escriba algo aquí en la terminal y eso algo se lo asigna una variable. Por ejemplo, ¿cuál es la instrucción para hacer eso en Julia? En Julia 9.0 vamos a preguntarle al usuario. Con println. ¿Cuál es tu nombre? Entonces, acuérdense que tenemos que poner lo que vamos a imprimir entre comillas, porque lo que imprime la terminal en realidad es una cosa de tipo string, ¿sí? Lo que estamos pidiéndole aquí en println, comillas esto, es que nos imprima el string de cuál es nuestro nombre, ¿no? Entonces, ya. Hacemos eso, nos imprime el cuál es tu nombre, y para leerlo y asignarlo a una variable name, hacemos name igual a readLine y paréntesis, ¿sí? Nuevamente, si hacemos esto, vean cómo el cursor no regresa a la intérprete, sino se queda aquí en el aire, y aquí ya puedo escribir cuál es mi nombre. Puedo escribir que mi nombre es Aldo, ¿no? Entonces, nuevamente, lo escribo, aquí me aparece hasta en comillas que ya reconoció que mi nombre es el string Aldo, y si le pregunto qué hay en la variable name, me regresa Aldo, ¿no? Bueno, en la clase pasada también vimos que con esta función que en Yule se llamaba typeof, podía preguntarle cuál era el tipo de los objetos que nos estaba trabajando, ¿no? Por ejemplo, typeof de name, lo que hay guardado en la variable name, es un string, ¿no? Así como el typeof, por ejemplo, de comillas Sayer, es también otro string, ¿no? El typeof de cosas distintas, como el 40, etcétera, etcétera, ya me da que esto es un entero, ¿no? Nuevamente, si yo hago eso en Python, la función para hacer eso en Python es la función type, ¿no? Le pregunto cuál es el type de name, me va a decir que es de la clase string, ¿no? Que es lo mismo que es el tipo string. Le pregunto cuál es el type de 40, me va a permitir ver que 40 es del tipo string, perdón, del tipo int, ¿no? Y ya, así le podemos ir preguntando. Entonces, esta instrucción de input nos permite leer inputs de las cosas, ¿sí? Pero ahora quiero que vean un detalle importante. Imagínense que ahora, en este ejemplo, lo que le preguntamos al usuario que queríamos guardar en una variable, era esto que es su nombre, ¿no? Y su nombre, como sabemos, pues es una cadena, es un string, ahí no nos preocupa que utilicemos eso. Pero ahora supongan que vamos a preguntarle algo más sofisticado, supongan que en lugar de su nombre le preguntamos su edad, ¿no? Entonces voy a hacer el print, ¿no? Primero. ¿Cuál es tu edad? Luego vamos a ir a definir una variable edad a la que le vamos a asignar el input. ¿Sí? Vamos a suponer que el usuario le pone que su edad es, en este caso voy a poner la mía, que son 24 años, ¿sí? Entonces vean que si yo le pregunto quién es edad, me va a decir que edad es 24, ¿sí? Pero noten que aquí aparece entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, como aparece entre comillas, lo que está haciendo es que está convirtiendo esta cosa de edad, no en un número, no lo está representando como un número, sino lo está representando como un string. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber qué edad es un string? Pues simplemente hacemos type de edad. Allá, en cuanto yo hago type de edad, me dice que esto es un string. Y ya, se acabó, ¿no? Esto es un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer, si yo quisiera imprimir, por ejemplo, edad más, bueno, ni siquiera imprimir. Vamos a ver, supongamos que yo a mi edad le quisiera sumar 10 años, ¿no? Por alguna tontería. Entonces, voy a hacer edad más 10. Si yo intento sumar edad con un número de 10, aquí me manda un error, ¿sí? Esto de traceback es lo que en Python son los errores, ¿sí? Cada que aparece aquí traceback, significa que estamos en un error, ¿no? Entonces, cuando yo hago esto, me dice, no, no puedes. Esto es un error, ¿sí? No puedes solamente concatenar objetos. Me menciona algo sobre un error de concatenación, sobre lo que no voy a andar ahorita, pero al final de cuentas lo que me dice es que yo no puedo sumar strings con enteros, ¿sí? Entonces, esto es algo que se llama un error de tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero evaluar una expresión, una suma, o una operación, que es lo mismo, en algo que no se puede, ¿sí? No se puede operar un string con un 10, ¿sí? No se puede, porque no tiene sentido. La computadora solo entiende la suma entre números, no entiende la suma entre asociaciones finitas de símbolos y un número, ¿no? Entonces, esto me genera un problema, ¿sí? ¿Cómo sobrepaso este problema? Bueno, pues, en Python hay una manera de obligar a que las cosas que leemos sean de cierto tipo, ¿sí? Entonces, recuérdense que para hacer, primero imprimimos, ¿no? Pregunta. ¿Cuál es tu edad? Ya que lo imprimimos, asignamos edad igual a input, ¿sí? Ahora, si yo hago esto, el problema es que yo no voy a saber precisamente, yo, la, en la computadora por default, todo lo que yo le pida que lea con input, todo lo que yo le dé como input desde la terminal, lo va a volver una cosa de tipo string, ¿sí? Lo va a volver un string, y lo va a manipular como un string. Si yo quiero que algo que lea lo entienda no como un string, sino como un entero, por ejemplo, le tengo que poner aquí, antes de esto, int y paréntesis, ¿sí? Entonces, edad, ahora ya no va a ser solo input, sino int, paréntesis, input adentro, ¿no? Y paréntesis adentro. Entonces, si yo hago esto, vamos a ponerle nuevamente que mi edad es 24 años, y noten que ahora, si yo le pregunto cuál es el tipo de la variable edad, ahora sí me dice que edad es un entero, ¿sí? Entonces, ahora sí yo puedo ver cuánto vale edad más 10, mi edad en 10 años, 34 años, ¿no? Entonces, bueno, esta es una herramienta muy hábil, ¿sí? ¿Cómo hacemos lo mismo en Yulia? Entonces, en Yulia, acuérdense que nuevamente, habíamos visto que, le íbamos a pedir que nos imprimiera primero cuál es tu nombre, y después, a edad le íbamos a asignar lo que leyera, ¿no? Pero queremos que lo que leamos lo entienda directamente como un entero, ¿sí? Ahora, acuérdense que les mostré que hay distintos tipos de cajitas para los enteros, ¿no? En Python, a platicamos que todos los enteros los representa con la misma cajita, todos los enteros son de esta clase int, que son enteros de 32 bits, ¿sí? Sin embargo, en Yulia hay cajitas para enteros de 16 bits, para enteros de 32 y para enteros de 64, ¿sí? Son los distintos tipos de los cuales ya habíamos, pues, mostrado algunos ejemplos en una clase, ¿sí? Y me voy aquí a la clase 1. Aquí estaban los tipos de los enteros, ¿sí? Aquí habíamos platicado de que en Python todos estos enteros son ints de 32 bits, ¿sí? Y no hay otro. Pero en Yulia sí se separan entre los que tienen 2, los que tienen 4, los que tienen 8, entre todos esos, ¿sí? Y se separan. Y en otros lenguajes también, por eso hicimos esta tabla de la separación. Entonces, como yo, para especificarle en Yulia que quiero que sea un entero, tengo que especificarle no solo que sea un entero, sino de qué tipo, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza una función o un comando que se llama parse int64, readLine, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a asignarle edad, vamos a asignarle 24, y ya, ¿no? Entonces, hacer parse int64, readLine es hacer lo mismo que int, ¿sí? Prácticamente, lo que está haciendo es que está forzando que esto que lee readLine por default como un string, lo convierta ahora en un objeto de tipo entero, en particular en un entero de 64 bits, ¿no? Entonces, si ahora se preguntan, por ejemplo, el tipo de edad es un entero de 64 bits, ¿no? Y nuevamente aquí podemos operar edad, ¿no? Por ejemplo, la edad le podríamos restar 8 años, ¿no? Y ya, van a los 16 años que aparecen ahí. Entonces, bueno, pues, aquí notamos que esta es la manera de cómo leemos cosas desde la consola, ¿no? Entonces, ya aprendimos a utilizar instrucciones básicas, ya aprendimos a imprimir cosas en la consola, ya aprendimos a hacer algunas operaciones aritméticas y ya aprendimos algunas otras cosas, ¿no? Valdría la pena que termináramos de utilizar todas las operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, ya habíamos platicado de que en Python y en Julia, por ejemplo, pues, sumar se hace como en el signo de la suma, ¿no? 23 más 45, ¿no? Si quiero restar, pues, también hago 3, por ejemplo, menos 4. Eso en Python es igual que en Julia. Si en Julia hago, por ejemplo, 23 más 45, me da lo mismo. Si nuevamente escribo 3 menos 4, me hace el cálculo de la misma forma, ¿no? Entonces, la suma y la resta son iguales. Ahora, la multiplicación, ¿sí? Si llego a 10 por 34, me hace la multiplicación normal. La multiplicación se representa aquí con un asterisco, ¿no? O sea, la suma se representa con un más, el menos se representa con esto y el producto se representa acá. La división, pues, se representa con la diagonal, ¿sí? O sea, si yo le pido que me divida, por ejemplo, 5 entre 25, me lo va a dividir así. Y ya, no hay ningún problema, ¿no? Aquí pasa el limit. Si yo le pido que me haga 10, perdón, 10 por 34, me lo marca. Sin ningún problema. Y si yo le pido que me haga 5 entre 25, me lo marca también, ¿no? Entonces, bueno, las operaciones de suma, resta, multiplicación y división se denotan con estos operadores. Más, menos, producto y división, ¿no? Acuérdense que esto que está aquí es una expresión porque es algo que nos regresa a un tipo. Y estas expresiones, cuando las corremos línea por línea en la consola, nos regresan la cosa a la que tienen que evaluar. ¿Sí? Y también en términos reales, pues, por ejemplo, la exponenciación, ¿sí? En Python ya habíamos visto que, por ejemplo, que decíamos 10, por ejemplo, al cubo. Me regresa 10 doble asterisco 3, me regresa 10 al cubo. Ya hemos platicado que en Yulia, para hacer una exponenciación, teníamos que representarla con este símbolo del acerto circunflejo. ¿Sí? Y bueno, estas son las 5 operaciones aritméticas básicas, ¿no? Porque, por ejemplo, también podríamos hablar de la raíz, ¿no? En lugar de la raíz de la exponenciación, podríamos hablar también de la raíz. Pero nosotros sabemos que la raíz, pues, es una exponenciación a la 1 entre algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera sacar la raíz cúbica de 1000, es lo mismo que elevar 1000 a la 1 tercio. Y ahí está, ¿no? Aquí acaba de pasar algo muy importante que debemos de mencionar, ¿no? Aquí yo hice 1000 a la 1 tercio. Que yo sé que esto es equivalente a sacar la raíz cúbica de 1000. Y que yo sé que 10 al cubo, como lo acabo de hacer arriba, me da 1000, ¿no? ¿Por qué si eso es así? ¿Por qué aquí me dice que es 9.9999? ¿No? Bueno. Pues la razón de ser de eso puede tener muchos orígenes, ¿sí? Pero principalmente puede ser que esto pase porque esos errores que platicamos alguna vez sobre cómo se representan los números flotantes pueden surgir cuando se hacen esta clase de operaciones, ¿sí? Cuando la computadora hace esta clase de operaciones, las hace mediante un proceso muy sofisticado del que no vamos a andar ahora, pero puede ser que por el modo de representación de los números flotantes no sea exacto, ¿sí? Y como no sea exacto, el resultado de esto es muy aproximado, no es un resultado completamente exacto. Entonces, bueno. Eso es un problema, pero mientras estemos conscientes de que estas operaciones pueden no ser completamente exactas, nos va a servir bien, ¿no? Bueno, vamos a poder utilizarlos sin ningún problema. Por otro lado, pues en Julia podemos usar lo mismo, ¿sí? O sea, aquí hago 10 a la 1 tercio. Ay, perdón. Es que este es 10 que quería ser 1000, ¿no? 1000 a la 1 tercio lo hago. Y vean que me pasa lo mismo en Julia y en Python, ¿sí? Me regresa no exactamente el 10, sino un número muy cercano. Y ya platicamos que este error, les acabo de mencionar que este error puede ser por problemas de que estos cálculos numéricos no siempre son exactos en términos de la representación del número. O que la manera en la que saca raíces de esto tampoco sea exactamente, pues, la mejor, ¿no? O que tampoco sea 100% precisa. Eso ahorita no les queda claro, pero, por ejemplo, si a ustedes les pregunto, ¿cómo sacan, cómo se invita un algoritmo para sacar la raíz cúbica o para hacer una exponenciación de ese estilo? Pues, la mayoría de ustedes no saben, ¿sí? Entonces, los algoritmos que se utilizan para hacer esto son no tan sencillos y muchos de ellos no son totalmente exactos, ¿sí? No pueden dar un resultado exacto. Pueden dar un resultado acotado o cuyo error esté acotado, pero no pueden dar un resultado completamente exacto. Entonces, bueno, eso lo dejamos hasta ahí. Simplemente es una mención que quería hacerles. Y, pues, bueno, vamos a continuar ahora con otras cosas. Entonces, estos ya son como operamos los números, ¿no? Los números, entonces, operarlos con suma, resta, multiplicación y división, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago lo que muestran luego en esos videitos de Facebook, ¿no? 20 más 4 por 3, ¿no? Entonces, bueno, en Facebook les preguntan cuál es la respuesta a esto, ¿no? Y unos dicen, ah, pues, primero hago el 20 más 4, que es 24, y lo multiplico por 3, que me da 72, ¿no? Entonces, 72 es una respuesta, pero otros dicen, ah, pues, yo hago 4 por 3, que es 12, y eso le sumo 20, y me da 32, que es la otra respuesta. Pues, bueno. Si lo hacemos en un lenguaje de programación, vamos a notar que la respuesta que nos da es 32. ¿Por qué? Porque en los lenguajes de programación y en toda esta clase de entornos, vaya, existe lo que se llama una jerarquía de operaciones, ¿sí? Cuando tenemos varias operaciones que se realizan en una expresión, o sea, que se realizan en la misma línea, no todas se hacen en el mismo orden, ¿sí? Primero se hacen las exponenciaciones, luego se hacen los productos y las divisiones, y por último se hacen la suma, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes hacen 20, bueno, 10 más 2 por 2, más 2 por 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, tienen 10 más 2 por 2 al cuadrado. Entonces, por la jerarquía de operaciones, lo primero que se va a hacer es elevar este 2 al cuadrado. Después de que lo elevamos al cuadrado, aquí tendremos un 4. Con ese 4 multiplicado por este 2 nos va a dar un 8, y al final vamos a tener aquí un 18, ¿no? Y lo corremos, y eso pasa, ¿sí? Noten que en Julia pasa exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a hacer primero el 20, más 4, 2, sale así, se llevó el 10, más 2. Por 2 elevado, más 2, regresa el 18, perfecto. Entonces, esa es la jerarquía de operaciones que hay a la hora de operar números en el lenguaje, ¿sí? ¿Cómo le hago yo para alterar esa jerarquía? Bueno, pues para alterar esa jerarquía puedo simplemente poner, por ejemplo, si yo quisiera que primero se sumara el 10 más el 2, y eso 12 será multiplicar esto que está acá, pues ponemos paréntesis, ¿sí? Al igual que como hacemos en álgebra. Todo lo que está dentro de los paréntesis es lo que se realiza primero, ¿sí? Entonces primero va a sumar 10 más 12 y luego va a ser lo demás, ¿no? Entonces esto nos va a dar 12 por 2 al cuadrado, que es 4, que debe ser 48. Y lo corremos y así está. Y aquí sucede lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí existe una jerarquía de operaciones, donde primero se hace la expresión, luego la división, la producto y luego la suma y la resta, que se puede alterar utilizando paréntesis. Entonces, bueno, estas son operaciones y expresiones que se realizan entre números, ¿sí? Son las únicas que por ahora nos importan. Sin embargo, sabemos que hay otro tipo de objetos, ¿no? Vimos que hay strings, vimos que hay otro tipo de cosas, pero en particular vimos que existen algo que son los valores booleanos, ¿sí? Existe aquí en Python, existe el true con T mayúscula, y existe el false con F minúscula, ¿sí? Aquí en yo ya existe el true con T minúscula, y existe el false con F minúscula, ¿sí? Estos objetos también se pueden evaluar, ¿sí? También pueden tener operaciones, como ustedes podrán recordar, de su clase de álgebra o de sus clases elementales de lógica proposicional, es posible operar los valores de verdad mediante conectivos, ¿no? Entonces, ¿qué conectivos hay? Existe el conectivo Y, por ejemplo, ¿no? Entonces, si llego en Python, yo puedo operar verdadero y falso. ¿Cuál es el operador de verdadero en Python? Pues es muy sencillo, es simplemente el nombre del operador en inglés, es la palabra AND, ¿no? Entonces, si llego true AND false, obviamente el operador AND solo es verdadero cuando vamos a un verdadero, entonces, con que haya uno falso, me regresa el resultado falso, ¿no? Noten que puedo volver a hacerlo acá, ¿no? Si llego ahora true AND true, me regreso el operador true, ¿no? Y ya, eso es lo único que importa. Entonces, noten ahora que en Julia, si nosotros hacemos eso, en Julia los operadores lógicos son más feos, ¿sí? Si yo quiero hacer true AND false, me mando un error, ¿sí? Porque no existe el AND aquí. Aquí el operador booleano de verdadero y falso se escribe como dos veces el símbolo de ampersand, ¿sí? Dos veces el símbolo de ampersand representa el I lógico, ¿no? Que como sabemos, con un objeto que es falso, nos regresa un falso. Y nuevamente hacemos ahora el verdadero con dos que son verdaderas, me regresa a verdadero, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente operador lógico, que el operador es, es el operador O, ¿no? Entonces, el operador O lo denotamos en Python nuevamente con su nombre en inglés, OR. Si hacemos ahora true OR false, sabemos que el operador O solo necesita que uno de sus valores de verdad sea cierto para que todo sea cierto. Entonces, con que este sea cierto, es verdadero, ¿no? Se acabó. Nuevamente, si lo hacemos con dos valores falsos, vamos a ver que, si tenemos false or false, esto quedará falso, ¿no? Y pasa lo mismo acá, si tenemos false or false. Nuevamente, si lo intentamos hacer con OR, nos llega un error, ¿sí? En Yulia, el operador O no se denota con OR, ¿sí? El operador OR se denota con este símbolo, ¿sí? Doble barrita. Esta barrita vertical se pone en distintas posiciones en su teclado, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a poner acá. Este que tienen acá es un teclado. Este que tienen acá es un teclado en inglés. En el teclado en inglés se pone con shift y esta tecla. Como pueden ver, aquí abajo se escribe. Vamos a verlo. Shift. En el teclado en español, que es el teclado que tienen ustedes aquí enfrente, es distinto, ¿sí? El teclado en español, para poner ese símbolo, tienen que utilizar ustedes shift y esta cosa de acá. Vamos a ver aquí. Ah, no, creo que es en shift. Estamos directamente aquí con esta tecla. Esta tecla es la que está al ladito del escape o cerca del escape, ¿sí? Para hacer el ampersand, si necesitan utilizar ahora shift y... Ay, no creo que puede ser shift. Aquí está. Shift y ahí está. Pero bueno, eso depende de su teclado. Tienen que revisar los símbolos en su teclado. Yo le recomiendo mucho más el teclado en inglés porque está diseñado para programar, pero bueno, es su elección el que quieran. Entonces ya vimos que false y este símbolo de la doble barrita es el operador lógico del O, ¿sí? False or true, por ejemplo, me regreso otro. Ahí está. Esos son los dos operadores. Y por último, falta el operador de la negación, ¿sí? El de la negación, cuando tenemos un verdadero, me regreso un falso y el cuando tenemos un falso, me regreso un verdadero. Entonces, en Python es muy fácil denotar la negación porque la negación nuevamente solo es el operador not paréntesis en lo que quiera negar, ¿no? Entonces, si quiero negar algo que es verdadero, me regreso lo que es falso y si quiero negar algo que es falso, me regreso algo que es verdadero, ¿no? Notan que aquí pasa lo mismo. Ahora, el operador nuevamente en Python tiene un nombre muy claro, ¿no? Es el nombre en inglés. Pero en Julia tiene nuevamente un nombre feo y aquí un símbolo feo y aquí se denota con el signo de admiración, ¿sí? Si yo pongo signos de admiración true, me regreso a false, ¿no? Si pongo signos de admiración false, me regreso a true y ya. Entonces, estos son los operadores con los que evaluamos las expresiones booleanas. Y recuerden que estos operadores también tienen una prioridad, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago not, true, and true. Entonces, esto tiene dos resultados, ¿no? Que primero haga true and true y me regrese false o que primero haga not false y me regrese false. Pero bueno, entonces, este es un mal ejemplo porque no va a regretarnos lo que queremos. Vamos a poner un ejemplo más simple, ¿no? Not true, not true o true, ¿no? Perdón, not true o false. Entonces, Uy, creo que este ejemplo, todos estos ejemplos siguen teniendo el problema de lo que yo quería hacer, ¿sí? Entonces, a ver, déjame pensar rápidamente en un ejemplo donde se pueda. not true and false, ¿no? Entonces, si hace primero esto, me va a dar falso que con el negativo se va a volver verdadero, ¿sí? Y si hace primero este de acá, esto va a ser falso y esto me va a dar un falso, ¿sí? Entonces, si se hace primero el de acá, el resultado va a ser verdadero y si se hace primero el de acá, el resultado va a ser falso. Entonces, noten que si lo hago, el resultado me da falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hizo primero la negación, ¿sí? Va a pasar lo mismo acá y luego not false true A ver, perdón, aquí es con add y aquí es con mayúsculas todos estos errores que me salen es porque se me olvidó hacer lo que no es true me regresa a true, ¿no? Nuevamente, este no era exactamente lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer, perdón, era not true and y luego van a ver cómo era esa falso. Entonces, la jerarquía de operaciones igual funciona en que primero se hacen todas las negaciones y después se opera todo lo demás, ¿sí? También hay una jerarquía para los operadores booleanos, ¿no? Pues, básicamente, esas son todas las operaciones que podemos ir haciendo con estos objetos, ¿no? Por último, si quiero, quisiera enseñarles una de las últimas otras operaciones que podemos hacer que son las expresiones o los operadores entre números que regresan un booleano, ¿sí? Son expresiones que evalúan, en realidad, números enteros pero no regresan números enteros sino son booleanos, ¿sí? ¿Cuál es? Voy a... Aquí no hay manera como en la terminal de limpiar lo que se está escribiendo, ¿sí? Entonces, para quitar todo pues simplemente damos muchos espacios y se va borrando todo. Aquí puede ser lo mismo y ves un poco más rápido. Entonces, imagínense que tenemos aquí un número entero, ¿no? Por ejemplo, que tenemos el 8 Yo puedo utilizar el signo de menor por ejemplo para compararlo con el 9 y esto es una expresión que se llama una expresión booleana porque el resultado de esta comparación de una comparación de orden en los enteros es un valor de verdad, ¿sí? Es verdadero o falso. Entonces, este operador ya no me regresa un número sino me regresa un booleano que es verdadero, ¿sí? Porque 8 sí es menor que 9. Si le pregunto, por ejemplo, si 8 es menor que 8 esto se vuelve falso, ¿no? Entonces, estas teclas o estos simbolitos de mayor y menor que están en su teclado nuevamente en distintos lugares, ¿sí? Tienen que ustedes buscarlos. Vamos a buscarlos de una vez si prefieren. En el teclado en inglés están aquí se hacen con shift y los puntos y en el teclado en español creo que no están sí, miren, no están dentro del teclado en español. Entonces, bueno, tienen que ingeniárselas para ver dónde los pueden encontrar. Los pueden copiar y pegar de internet o algo así, pero en principio no están aquí. Bueno, ahí se empiezan a ver las desventajas, ¿no? De el teclado en inglés. De el teclado en español. Entonces, este operador es el que les permite hacer las comparaciones y en Yulia es exactamente igual, ¿no? Si yo le pregunto si 8 es más chico que 9 así me lo regresa, ¿no? Le pregunto nuevamente si 8 es más chico que 8 regresa a falso. Ahora, si yo le quisiera preguntar, por ejemplo, si 8 es más grande que 9 nuevamente me va a regresar a falso, ¿sí? Aunque 8 sea más grande que 9 me va a regresar a falso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, para hacer ya una comparación de mayor que o menor que sino de mayor o igual o menor o igual? Pues muy simple. Simplemente añadimos después del símbolo la igualdad, ¿eh? Entonces, por ejemplo, 8 menor o igual que 8 me regresa a verdadero. Pásalo a mí con Yulia, ¿no? 8 menor o igual que 8 me regresa a verdadero. Por último, vamos a hacer nuevamente 8 mayor o igual que 8. También me regresa a verdadero. 8 Pero si ya le pregunto si 7 es mayor o igual que 8 aquí ya va a haber un error, ¿no? Entonces, bueno, esos son los operadores para hacer comparaciones de orden, ¿sí? Estos solo se pueden operar entre conjuntos que tengan orden como números reales y enteros, ¿sí? Por ejemplo, el 3.1 puedo comparar si es mayor que el 3.1 5 ¿no? Que me va a regresar falso, obviamente. Puedo comparar aquí si el 4.7 es mayor o igual que el 4.7 que me va a regresar a verdadero, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden ahí hacer las comparaciones de números, ¿sí? Y también existe otra comparación que nos está faltando aquí, ¿sí? que es la comparación de que dos objetos o dos cosas sean iguales. Esa comparación ya no es una comparación exclusiva a los números, ¿sí? Ya es una comparación también a otras cosas. Por ejemplo, ustedes pueden preguntarse si el 8 es igual al 3. Y eso les va a regresar que es falso, ¿no? Sin embargo, sí pueden preguntar que el 8 es igual al 8. Y eso les va a regresar que es verdadero, ¿no? Esta es la sintaxis para preguntarse si algo es igual a otro. El operador booleano de igualdad es con un doble igual, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si hacen solamente 8 igual a 3, esto no es un operador booleano que pregunta por la igualdad. Esto intenta asignarle a esta variable, a la variable 8, el valor de 3. Y les manda un error. Dice que no pueden. ¿Por qué? Porque este 8 no es una variable. En realidad es un objeto que está por ahí. ¿Sí? Eso no se puede. Ya es un hecho. Y nuevamente aquí pasa lo mismo, ¿sí? Ponemos 8. Aquí los operadores para estos sí son igualitos. 8 igual a 3 van de error. 8 igual a 8 sí funciona, ¿no? Y nuevamente si yo nada más pongo 8 igual a 3 me manda un error de que quiere asignarle al 8 que ya no se lo puede asignar porque no es una variable. El 8 es la constante del número 8. ya quiere asignar alguna cosa, ¿no? Y ya. Entonces, bueno. Ese es el operador por el que nos preguntamos por igualdad, ¿sí? Pues acuérdense que la igualdad no es una propiedad de los números. Por ejemplo, yo me puedo preguntar si el string Aldo es igual a el string Aldo lo cual es verdadero, ¿sí? Aquí me puedo preguntar si el string Sayer es igual a el string Sayer, ¿no? Me puedo preguntar si verdadero es igual a verdadero. por ejemplo, la igualdadero es igual a falso. ¿Ya? ¿Qué pasa? Lo mismo. Puedo preguntarme si es falso. Es igual a verdadero. Y ya. Todo falla. Entonces, bueno. Pues eso está ahí como que interesante. Ya vimos que este operador de igualdad es importante y nos permite hacer estas comparaciones. Y también como hay un operador de igualdad, hay un operador de no igualdad. ¿Cuál es el operador de no igualdad? Pues es igual que el de igualdad, solo que en lugar de hacer un doble igual, aquí es signo de admiración e igualdad. Entonces, este operador se lee como de distinto, ¿sí? Aquí lo que me estoy preguntando, lo que esta expresión va a evaluar, es si 8 es distinto de 5. Entonces, me pregunto, ¿8 es distinto de 5? Ya, ahí está. Entonces, aquí me puedo preguntar, ¿8 es distinto también de 5? Y me va a responder que sí, que 8 es distinto de 5. Normalmente, si le pregunto si el 9, por ejemplo, es distinto del 9, me va a decir que no. El 9 es distinto del 9, me va a mandar errores, ¿no? O falso. Entonces, bueno, estos son los operadores numéricos que uno puede usar para trabajar con cosas, ¿no? También podemos comparar, pues, obviamente, strings, ¿no? Podemos preguntarnos si Aldo es distinto de Aldo con un espacio. Noten que la de aquí a la derecha tiene un espacio. Sí, y obviamente es distinto el espacio y las hace distinto. En cambio, el string es ayer no es distinto que el string es ayer. Ahora, recuerden que también podemos poner en todas estas comparaciones variables, ¿sí? Por ejemplo, la variable edad sabemos que es el entero que tiene 24, ¿no? Entonces, yo puedo preguntarme si edad, por ejemplo, es más chico que 30. Sí, soy más chico que 30 años, ¿no? también me puedo preguntar si soy mayor de edad, si mi edad es mayor o igual que 18. Me va a decir que es cierto, que tengo más que 18 años. Eso pasa también en Python, ¿sí? Podemos evaluar en las expresiones en lugar de tener constantes como el 8 y así, meter variables, ¿no? si me meto por ejemplo, si edad es mayor o igual que 24, me va a decir que es cierto, ¿no? Pero si yo le pregunto si edad es distinta de 24, me va a contestar falsa, ¿no? Y bueno, entonces, así podemos ir operando números dentro de estos lenguajes, ¿sí? Ya vimos todos los operadores y ya platicamos de eso. Entonces, bueno, la vez pasada vimos que cuando estábamos aquí dentro de, de este, de nuestros intérpretes, pues para salir no se había que hacer exit paréntesis, ¿no? Ya que hacíamos exit paréntesis. La clase pasada también vimos que con clear limpiamos lo que vamos por el terminal y con clear lo volvemos a limpiar, ¿no? Y eso ya está perfecto. Ahora, vámonos a recordar un poco más. Habíamos visto que con ls en la terminal nos listaba todos los archivos o todas las carpetas que había, ¿no? Entonces, con cd habíamos visto que me podía cambiar de carpetas y yo le daba cd document, me cambiaba document y yo le daba cd clase algoritmos, que es otra carpeta que yo había creado y me dejaba estar ahí, ¿no? Esta carpeta estaba así y habíamos visto que con mkdir creábamos carpetas, entonces, si yo hago mkdir prueba, ahora veo que dentro de la clase de carpeta clas algoritmo computacional existe prueba, ¿no? Si yo me voy a la carpeta prueba, la veo, no tiene nada, ¿no? y para salirme hacia atrás era cd dos puntos, ¿sí? Espero que todo eso lo tenga más o menos fresco y quiero que noten cómo podemos acceder a la intérprete de Julia y de Python desde cualquier dirección, ¿sí? Esté yo en clase algoritmo computacional o esté yo en documentos, yo puedo entrar a la intérprete de Python y puedo entrar a la intérprete de Julia, ¿sí? Pueden entrar desde todos los lugares. Entonces, bueno, eso normalmente es una propiedad de los sistemas y en la manera en la que yo les enseñé a instalar los intérpretes permite que puedan hacer eso, acceder a la intérprete desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es algo que yo quiero ahora demostrarles, ¿no? Aquí estamos en Python, en el otro estamos en Julia, ¿no? Entonces, voy a cambiar a la carpeta del curso, document, acuérdense que podían ir separando los archivos así y cambiarse no solo de una carpeta en una carpeta, sino cambiarse de dos en Halo, ¿no? Y ya estoy ahí dentro de la otra carpeta del curso. Entonces, aquí me voy a meter el intérprete de Julia. Entonces, ya vimos que en esos intérpretes es donde yo les doy instrucciones en la terminología del lenguaje, digamos, o en las sintaxes del lenguaje y ellos ejecutan las instrucciones, ¿sí? Les doy las instrucciones aquí, pues de a una por una, no puedo dárselas de otra forma en principio, ¿no? En Python tengo que decirle, por ejemplo, que aldo es igual a cinco, hasta tres, ¿no? si le quiero dar, asignar a una nueva variable, mult, mult, int, input, bueno, primero vamos a preguntarle al usuario, ¿no? Vamos a pedirle al usuario que nos diga dame un número grande, ¿no? Vamos a leer ese número grande y vamos a ponerlo en la variable num, que va a ser igual a lo que se lee de la consola como input de forma, como forma entera, ¿no? Entonces vamos a darle el número, por ejemplo, seiscientos y pues vamos ahora a imprimir, por ejemplo, aldo por num, ¿no? y ya, me imprime tres por seiscientos que es mil ochocientos. Entonces, cuando yo quiero darle instrucciones así al lenguaje que son estas instrucciones que ya vimos, por ejemplo, aquí supongo que le pido que aldo se ahora igual a veinticinco y le pido que le voy a preguntar al usuario dame un número de que nuevamente vamos a asignarle ahora a num es igual igual a parse que vuelven un int sesenta y cuatro o sea, un entero de sesenta y cuatro bits lo que lea del usuario ¿no? la línea que lee read line vamos a pedirle que nuestro número pequeño sea, por ejemplo, clear y que nos imprima num por aldo que es lo mismo que aldo por num y aquí nos regreso a ciento cinco entonces bueno ya vimos que aquí le podemos ir dando instrucciones pero tiene que ser de una por una ¿sí? de una por una para hacer lo que queramos ahora si nosotros queremos para hacer parecer intuitivo que si vamos a hacer programas interesantes o programas largos no le diéramos al programa los programas de uno por uno ¿sí? sino que le pudiéramos dar programas de jalón en lugar a estarse los dando uno por uno ¿sí? ¿cómo hacemos para darle los programas no de uno por uno sino de jalón? pues bueno vamos a hacer eso de la siguiente forma para no darle para no darle las instrucciones de uno por uno sino de jalón existe una manera de a los intérpretes darle las instrucciones como un archivo de texto ¿sí? como un archivo de texto que tiene varias líneas y donde en cada línea viene una instrucción ¿sí? ahora para hacer eso para darle al intérprete las instrucciones como un archivo de texto tenemos nosotros que tener un programa aparte de la terminal por el terminal donde podamos escribir las instrucciones y guardarlas como un archivo de texto ¿sí? entonces a lo mejor si ustedes piensan en un archivo de texto lo primero que están pensando ustedes es en Word ¿sí? Word es el programa que ustedes conocen para escribir texto ¿no? o docs en en algún otro lo que sea ¿no? entonces ustedes entran aquí a Word ya ves pueden escribir aquí ya no puedo escribir porque no tengo licencia etc. ¿no? pero ustedes entran en principio a Office y aquí están lo que escriben ¿sí? sin embargo esto que guarda Word o estos archivos que hacen en Word no es un archivo de puro texto ¿sí? aquí lo que guarda Word por ejemplo también guarda el texto que ustedes escriben pero guarda los márgenes les guarda el tipo de fuente que utilizan les guarda si les ponen alguna cosita alguna imagen lo que sea ¿sí? esto no es un archivo de texto puro ¿sí? es un archivo de texto modificado los archivos de textos puros los archivos de texto puro no se pueden escribir en cualquier programa ¿sí? por ejemplo hay un programa que sí les permite hacer archivos de texto puro que es el blog de notas ¿sí? o notepad aquí ustedes como ven el texto no tiene formato solo son textos de líneas etcétera ¿sí? este programa sí les permite escribir archivos de texto puro pero no es bueno que realmente utilicen este programa para hacer archivos de texto puro ¿sí? es este es un programa que aunque es bueno y rápido y es eficiente para hacerlo los programas de texto puro que vamos a hacer nosotros para programación no se pueden hacer tan fácilmente aquí ¿sí? no tiene las herramientas para hacer esos programas aquí entonces bueno ¿qué hacemos o qué hacen los programadores pues de verdad los programadores de gran escala? bueno existe una gran colección de programas que son editores de texto enfocados a programación enfocados de texto a hacer programas ¿sí? programas entendidos como esto como una serie de instrucciones esos programas en general se llaman editores de texto ¿sí? así les llaman editores de texto en abstracto en particular existe uno que a mí me gusta mucho y que es muy bueno porque lo desarrolla Microsoft la misma empresa que desarrolla Windows que es este proyecto que se llama Visual Studio Code ¿sí? Code viene de que Code en inglés es código pero también es sinónimo de programación ¿sí? los gringos a la programación no le dicen tanto programming sino coding ¿sí? utilizan las dos en realidad pero coding es como la palabra más coloquial para esto ¿sí? vamos a codear vamos a hacer coding ideal entonces bueno este editor existe lo pueden encontrar aquí aquí lo pueden descargar e instalarlo ¿sí? también viene en la guía de instalación brevemente aquí en la sección 4 en cómo instalar el editor de texto Visual Studio Code ¿sí? las instrucciones aquí son muy vagas son lo mismo que les digo ¿no? métanse a la página y descarguenlo y ya ¿no? y aquí les dice cómo instalar entonces bueno eso lo pueden hacer y ya que lo tengan instalado en su computadora si ustedes lo buscan en su aplicación les va a aparecer ¿no? entonces yo voy a entrar a él si busco code me aparece aquí en mi menú de inicio y le doy click ¿no? entonces si yo lo abro me va a aparecer esta cosa que está acá esta ventana esta es el editor de texto este es el programa para escribir texto que yo le estaba mencionando si ustedes le dan aquí en start en new file o aquí en file le dan en nuevo archivo les permite aquí empezar a escribir texto ¿sí? y como ven esto se parece mucho al blog de notas no es en esencia diferente del blog de notas sin embargo este programa tiene una diferencia como muy esencial respecto al blog de notas ¿sí? y ahorita vamos a ver cuál es esa diferencia esencial respecto al blog de notas ¿sí? entonces bueno otra cosa bonita que les permite hacer el editor es que les permite por ejemplo abrir carpetas ¿sí? no solo crear archivos y editar archivos sino en lugar de trabajar solo en un archivo trabajar en una carpeta como ven aquí les dice open folder ¿no? vamos a pedirle que nos abra una carpeta nosotros vamos a irnos aquí a mi carpeta de documentos y en mi carpeta de documentos me puedo meter a este archivo que está acá que dice clase algoritmo computacional entonces yo le doy click y aquí le doy en select folder cuando hago eso vean que este editor de visual studio code se abre de la siguiente forma ¿sí? voy a aumentar el zoom para que puedan verlo mejor aquí está ahí ya me aparece el editor completo noten que cuando le pido que me abra una carpeta en esta barra de aquí que tiene unas hojitas si le pico me aparece aquí el nombre de la carpeta que abrí ¿sí? y me aparece el contenido de la carpeta si voy aquí a un explorador y me meto aquí en clases me aparece lo mismo que clases que clase algoritmo computacional solo existe esta carpeta que se llama prueba ¿sí? y aquí me aparece exactamente lo mismo entonces bueno ya que estoy aquí en un editor lo que conviene es que crea archivos nuevos para crear archivos de texto puro entonces si le pican aquí esta ventanita que dice new file pican y aparece esto que está acá ¿no? aquí aparece una cosa que les llama esta línea donde pueden escribir y aquí por ejemplo vamos a escribir ejemplo mínimo ¿no? y le voy a dar en terminado esto de ejemplo mínimo es un archivo ¿sí? si me voy aquí al navegador a la carpeta vean que me aparece aquí que existe el nuevo archivo ejemplo mínimo y como ven este editor me lo abre como un archivo de texto entonces aquí puedo yo empezar a escribir hola este es mi primer archivo de texto puro saludos a todos ¿no? entonces cuando yo escribo algo en este archivo mi archivo no está guardado ¿sí? acuérdense que el programa me permite editar este archivo de texto pero igual que en Word lo edito o le hago cambios y no se guarda automáticamente ¿sí? para guardarlo cuando no está guardado el archivo me aparece esta bolita blanca al lado del nombre del archivo ¿sí? para guardarlo simplemente le hagan aquí en File Save y ya y ya se guarda o utilicen el comando que les aparece aquí para guardarlo que es Control S ¿sí? si ustedes tienen su computadora en español y este menú y todo lo que aparece aquí les aparece en español el comando para guardar va a ser Control G y aquí en lugar de aparecer la opción de Save les va a aparecer la opción de Guardar entonces bueno por ejemplo aquí vean que voy a escribir otra línea una línea de palabras en sentido y en lugar de hacer en lugar de escribir de meterme aquí a Archivo y Guardar voy a presionar aquí desde el teclado de la computadora Control S y ya vean como Control S y deja de aparecer la bolita aquí de que ya se guardaron los cambios ¿no? pues bueno perfecto así es como se pueden guardar los cambios rápidamente en un editor de texto puro y así es como tenemos esto ¿no? bueno quiero que vean que todos los archivos que bueno más bien aquí les tengo que mencionar algo ya que los introduje estos archivos de texto y esos archivos de texto puro tengo que mencionarles algo breve ¿sí? todos los archivos que ustedes tienen en su computadora son archivos de texto ¿sí? todos 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 los que hay todos todos los que hay o sea en principio sabemos que todo lo que tiene en su memoria son bits ¿no? son un montón de bits así en cadena son ceros y unos guardados en algún lugar entonces a la hora que la computadora los puede leer o la computadora los lee en principio puede leer esos bits como lo que quiera ¿sí? o sea solo son bits la computadora no sabe si esos bits representan o una imagen o una canción etcétera etcétera ¿sí? la computadora solo tiene el archivo solo reconoce la memoria entonces en principio todo eso se puede leer como texto todos esos bits se pueden leer como texto cualquier archivo se puede leer como los bits decodificados como texto ¿sí? ¿cómo se decodifican los bits? pues por ejemplo se decodifican con Unicode o se decodifican con alguna otra codificación porque existen muchísimas codificaciones pero se hace y se pueden entender como texto ¿sí? entonces por ejemplo ¿qué pasa cuando ustedes tienen un archivo que es una imagen? pues bueno si nos vamos por ejemplo a algún archivo que yo tenga por aquí descargado vamos a poner la imagen de Vardy ¿sí? que la tengo aquí descargada si yo le doy doble clic me la abre esta aplicación de fotos ¿sí? me reconoce que es una foto pero noten como pero existen maneras de hacer que me la abra también como texto ¿sí? por ejemplo voy a darle clic aquí voy a pedirle que me la abra con Visual Studio Visual Studio Code también me la puede mostrar como también reconoce que esto es una imagen ¿sí? pero noten que si yo le pido que lo abra con Open With y escojo otra aplicación puedo pedirle que me la abra con el blog de notas ¿sí? y como ven aquí me aparece un texto bien raro ¿sí? un texto con símbolos incomprensibles entonces estos símbolos incomprensibles son los bits de la imagen que les mencionaba que puedo leer como texto ¿no? y ya entonces bueno esto se puede hacer se pueden leer como texto cualquiera de los archivos lo que le dice a la computadora qué cosas son texto qué cosas no son texto qué cosas son imágenes qué cosas son archivos de Word y así para que cada que dan doble clic ustedes no tengan que escoger la aplicación que los abre es esto que está aquí si se van a propiedades ¿sí? ustedes van a propiedades el archivo aquí no aparece tan claro pero lo que pasa es que el archivo no se llama solamente bardin ¿sí? el nombre completo del archivo es lo que les aparece aquí en la aplicación de fotos bardin.jpg ¿sí? este es el nombre completo del archivo este que está acá bardin.jpg jpg entonces cuando yo pongo un archivo y le pongo un punto y le pongo otra cosa después jpg por ejemplo me dice que es una imagen ¿no? si le pongo .pdf me dice que es un archivo de documento si le pongo .gif me dice que es una imagen animada ¿no? si le pongo .docs me dice que es un archivo de Word entonces esto es a lo que se le llama el nombre del archivo a lo que está antes del punto se le llama el nombre y lo que está a la derecha se le llama la extensión ¿sí? esta extensión lo que va después de un punto es lo que le dice a la computadora que clase de cosa es con que abrirlo entonces gracias a este .jpg la computadora sabe que hay que abrirlo con esta aplicación de fotos y no con el blog de notas o con Word etc. etc. ¿sí? entonces ahorita me da un poco flagrante hacerlo pero si le cambiáramos el por ejemplo si yo pusiera .docs en lugar de .jpg esto me lo abriría con el archivo con Word etc. etc. ¿sí? no lo voy a hacer lo menciono porque me da flagrante pero bueno entonces todo esto se puede hacer todo esto todo este rollo de los archivos de texto y de las extensiones ¿por qué bien? pues porque nosotros en un archivo de texto puro como este podemos poner las instrucciones ¿sí? que queremos hacer que corra Python por ejemplo vamos a poner las instrucciones que teníamos en el programa 7 ¿no? vamos a querer que yo quiero que en Python me haga print como .dart esa es mi primera instrucción ¿no? pues voy a pedirle que la variable name le asigne como entero lo que vea lo que lea ¿sí? el input que yo le dé entonces hago esa en la siguiente línea y después escribo por ejemplo que me imprima hola y que me imprima bajo mi nombre perdón mi nombre es Aldo pero vamos a hacerle que me imprima aquí ¿sí? entonces ya tengo eso como ven el archivo me parece que no está guardado lo tengo que guardar ¿sí? y ya entonces ahora voy a regresar aquí a la terminal aquí en la terminal estoy dentro del intérprete de Python me voy a salir del intérprete ¿sí? y voy a limpiar mi terminal entonces quiero que vean si yo aquí hago ls dentro de mi terminal voy a poner este si yo doy aquí ls me aparece justamente que ejemplo mínimo es un archivo en mi carpeta ¿sí? que es este archivo que está aquí de ejemplo mínimo ¿cómo sé que es un archivo? pues porque en mode está esto que me dice A ¿no? en otras lenguas si están usando el terminal de Mac o de Ubuntu no les va a aparecer esta A pero les va a aparecer igual que es un archivo les va a aparecer ahí listado ¿sí? si ustedes quieren que les aparezca como esto de los modos y cuando fue la última vez que se escribió en Linux y en Mac tienen que escribir LL en lugar de Ls ¿sí? LL y Enter pero bueno entonces Ls y me dice que ejemplo mínimo está por acá ahora yo sé que estas son instrucciones de Python ¿sí? ¿cómo le hago para que esto en lugar de ser el archivo de texto que nada más tiene esto? ah bueno y también existe una manera de la terminal imprimir lo que hay dentro de un archivo ustedes escriben cat espacio ejemplo mínimo les aparece todo lo que hay dentro del archivo aquí están las cuatro líneas que hay dentro del archivo ¿sí? como las cuatro líneas de acá van a ver vamos a añadirle por ejemplo print línea extra y lo cierro ¿no? entonces acuérdense que no es aquí no está guardado ¿sí? tengo que guardarlo y lo voy a guardar acá ya lo guardé entonces ya que lo guardé regreso a mi terminal y le hago otra vez cat ejemplo línea o acuérdense o acuérdense del truco si yo no quiero volver a escribir el comando en la terminal ¿qué puedo hacer? puedo utilizar en el teclado puedo utilizar la flecha hacia arriba y me regresa el comando ¿sí? me pone el historial de comando bueno hago hacia arriba cat y noten que ahora me aparece la línea extra que acabo de poner antes se acababa en print name pero ahora me aparece print línea extra noten que si yo escribo algo aquí como print otra línea extra y le pido que me lo imprima otra vez no aparece ¿sí? ¿por qué no me aparece la otra línea extra si aquí ya está? pues porque el archivo no está guardado porque esta nueva línea solo existe aquí en la edición del archivo pero el archivo guardado no existe entonces para que me aparezca tengo que guardar nuevamente el archivo ya está guardado ya no hay cambio sin guardar y ya me aparece aquí la nueva línea extra ¿sí? entonces bueno ya vimos que aquí podemos escribir un archivo que no sé qué voy a borrar estos dos y voy a dejarlo como estaba original con estos cuatro entonces ¿cómo yo le digo al intérprete de Python que esto es un archivo de Python que quiero que corra? pues es muy fácil simplemente aquí le escribo Python espacio y en lugar de dar enter para entrar al intérprete le escribo el nombre del archivo ejemplo minio como ven le doy enter y se empieza a ejecutar ¿sí? lo primero que hace es esta instrucción me imprime como te llama aquí se queda el cursor en blanco y lo que está esperando es que yo escriba algo para que lo lea entonces por ejemplo escribo mi segundo nombre ¿no? me llamo sayeg doy enter y aquí hay un error este error por el momento olvídenlo es porque yo le doy estoy dando ¿por qué me da un error? porque yo le estoy dando sayeg como sayeg ha escrito y esto lo intenta convertir en un entero que es esto que está aquí ¿no? entonces voy a quitar esto de int porque no quiero que se convierta en un entero quiero que se convierta en un string ¿sí? y para que se convierta en un string aquí nada más hay que poner str ¿no? entonces ya pongo str para que el input que lea lo lea como string lo guardo y lo vuelvo a correr vamos a limpiar todo python ejemplo doy enter y me pregunta ¿cómo te llamas? yo me llamo sayeg y me imprime hola sayeg ya está entonces cuando yo escribo python espacio el nombre de un archivo de texto y ese archivo de texto tiene instrucciones que python entiende python va interpretando línea por línea ¿sí? y va haciendo todo lo que yo le pido entonces así es como yo le doy a un intérprete varias instrucciones a la vez un programa más largo ¿sí? entonces bueno ahora quiero que noten algo ¿sí? este ejemplo mínimo así escrito yo no puedo distinguir por ejemplo si es un archivo de python o de julia o son instrucciones de otro lenguaje o sea no puedo distinguirlo ¿sí? entonces para este archivo para que haya un orden en cómo guardo mis archivos y los puedo distinguir hay que también ponerle una extensión ¿sí? así como las extensiones que le ponemos a las imágenes y cosas así entonces bueno y aquí yo le doy clic derecho me aparece la opción de renombrar o de cambiarle el nombre que también se hace con el comando F2 vamos a renombrarlo ¿sí? entonces bueno antes de que lo renombremos ustedes tienen cuando estén trabajando en este editor tienen que ir aquí a esta pestaña de extensiones ¿sí? y aquí en esta pestaña de extensiones por favor busquen escriban python y les va a aparecer esto esto python no sé qué ¿sí? estas extensiones bueno si ustedes dan click les va a aparecer esta ventanita de acá y les va a aparecer la opción para instalarlo ¿sí? yo ya lo tengo instalado y por eso nada más me dice que lo puedes instalar pero les aparece la opción para instalarlo instalen esto ¿sí? esto instala el soporte para el lenguaje python en este editor recuerden que para programar hay muchísimos lenguajes ¿sí? entonces un editor de texto no los puede soportar todos a la vez para que entienda bien el lenguaje y puedan trabajar con él por favor instalen esta extension ¿sí? para que puedan trabajar bien con python y así como hay una de python también busquen julia y hay otra de julia ¿sí? aquí está la de julia también por favor instalenla y con esto pueden ponerse a trabajar para que para que este editor visual studio code también reconozca bien esos programas de julia y de python ¿no? vamos a cerrar eso vamos a cerrar vamos a regresar aquí a donde estábamos acuérdense que la ventana de extensiones es esta de los bloquecitos y la ventana del explorador es esta que está acá hasta arriba entonces bueno en visual studio code voy a renombrar esto de aquí y le voy a poner la extensión para distinguir que esto es de python ¿sí? pongo punto py entonces con esto podemos empezar a distinguir que estos archivos son de python y entonces bueno noten que en cuanto yo escribo punto py o le cambio el archivo a punto py si ya instalaron bien las extensiones y ya les aparecen aquí en la lista de las extensiones que están habilitadas o enabled en cuanto yo le cambio el archivo me aparece en color ¿sí? el texto de las instrucciones todas las instrucciones que yo había puesto aquí ya me aparecen resaltadas esto es algo que se llama resaltamiento de sintaxis y que hacen estos editores de código editores de texto enfocados en código para programación ¿sí? no cualquier programa lo hace cualquier programa no puede escribir texto por ejemplo el blog de notas no lo hace ¿sí? entonces esto se hace solamente en los editores de texto para programación entonces bueno esto les permite a ustedes o les ayuda mucho a ustedes a la hora de programar ¿por qué? pues porque cuando hay colorcitos pues ustedes pueden diferenciar mejor las palabras pueden entender cosas y van a entender que los colores después siguen cierta lógica entonces bueno por el momento no vamos a ahondar más en esto simplemente ya vemos que aquí escriben el programa como las instrucciones que le daban al intérprete uno por uno y después lo ejecutan así escriben python ejemplo nuevamente aquí me manda un error porque me dice no puedo abrir el archivo ejemplo mínimo ¿sí? ya no existe porque ya no es solo ejemplo mínimo entonces ahora tengo que hacer python ejemplo mínimo punto pi ¿sí? que es el nombre completo el nombre con su extensión ahora sí le doy enter ya me permite hacer la magia que quería hacer y ya se acabó ¿sí? entonces ya hicimos esto con python lo que correspondería es hacer ahora un programa de juli entonces vamos a crear un nuevo archivo y que se llama ejemplo mínimo punto jl bueno ahora que tenemos este archivo acá vamos a hacer lo que tenemos que hacer con él ¿sí? vamos a hacer el programa equivalente a ese que es el programa que teníamos por acá pero en juli ¿no? entonces nuestra primera instrucción es preguntarle al usuario ¿cómo se llama? julia se hace con paintln ah bueno y noten que el punto jl es la extensión de los archivos de texto que son instrucciones de julia ¿sí? a estos archivos de texto que son instrucciones son los programas ¿sí? o se les llama coloquialmente scripts script ¿sí? entonces punto jl es la extensión de los scripts scripts de julia punto jl es la extensión de los scripts de python ¿no? entonces aquí pongo println entre comillas como teníamos entonces ahí está escrito esto ¿no? si quieren vamos a hacer todo esto más chiquito pero vamos a quitar eso para que se vea bien después declaro como variable name igual a readline nada más porque con readline ya se lee por default como un string y nada lo pongo después de eso pues me lo imprima nuevamente hola entonces readline ya lo lee como string entonces no tengo que ponerle nada más para que lo convierta en string ¿sí? aquí en python se lo pongo esto además pues para que de nuevo también lo haga ¿sí? aunque en principio input también lo lee como string pongo el str para que lo convierta aquí ya no hace falta ya simplemente se lo pongo entonces hago esto guardo mi archivo y regreso aquí a la terminal ¿sí? entonces de la misma manera totalmente que como hace rato corría los archivos de perdón igual que hace rato movía yo los archivos de python ejecutándolo como python ejemplo mínimo punto pi los de julia los puede ejecutar igual simplemente escribo julia ejemplo mínimo punto jl aquí me imprime el como te llamas le pongo vamos a ponerle aquí aldo y me saludan hola aldo entonces noten que este es el programa de julia no es el programa de python si yo hago julia ejemplo mínimo punto pi como la como la sintaxis no es igual me regreso un error ¿sí? alcanza a hacer algunas cosas pero lo que después me regresa son errores porque las instrucciones de python no son instrucciones de julia ¿sí? y viceversa tengo que hacer un error ejemplo mínimo punto jl y ya sabe como hacer entonces bueno esto es como vamos nosotros a empezar a escribir los programas ya más largos ¿sí? aunque el intérprete de python y de julia en principio nos permiten hacer cosas y experimentar y lo que sea para hacer programas ya largos que son los programas que vamos a hacer conviene más que hagamos esta clase de cosas ¿sí? que hagamos un archivo de texto donde están todas las instrucciones y luego lo ejecutemos ¿sí? porque estar dando las instrucciones una por una al intérprete va a ser muy tardar y muy ineficiente entonces bueno como último ejemplo vamos a utilizar uno de estos vamos a crear un ejemplo para hacer un archivo que calcule el volumen de una esfera ¿sí? para hacer un programa que haga eso entonces bueno ¿cómo hacemos eso? pues a ver vamos a primero crear un archivo que se llame esfera punto p ¿sí? en esfera punto p lo primero que necesitamos es saber cuál es el radio de la esfera que nos lo va a dar del usuario entonces primero le preguntamos ¿cuál es? perdón ¿cuál es el nombre de la esfera? ¿cuál es el radio? entonces le preguntamos al usuario ¿cuál es el radio de la esfera? ¿no? en primer lugar después de que nos lo pregunte se lo tenemos que asignar nos lo va a contestar y se lo vamos a asignar a una variable que yo voy a llamarle r r va a ser igual a input de lo que el usuario nos dé pero acuérdense que si el usuario nos da una cosa esto lo va a leer como un string ¿sí? ¿cómo le hago para que lo lea como otra cosa? bueno ya habíamos visto que si le pongo int lo va a leer como un entero pero el radio no es generalmente un entero ¿sí? el radio puede ser un número real entonces en lugar de utilizar un int aquí voy a utilizar float ¿sí? y ya teniendo float aquí lo que va a hacer es que el input que lea del usuario lo va a convertir a un número real aquí está ¿no? entonces ya tenemos que r va a hacer eso vamos a definir el volumen como una variable que va a ser vol igual a la fórmula de volumen de una esfera que sabemos que es 4 tercios por pi que en este caso lo voy a fijar como 3.1416 por r al cubo ¿no? que lo voy a poner dentro de paréntesis para que se haga primero aunque sabemos que por la jerarquía de operaciones sería primero pero lo voy a poner así ¿no? lo voy a poner aquí en mi prima el volumen es dos puntos print ¿no? entonces ¿qué va a hacer este programa paso a paso? va a leer del usuario cuál es el radio de la esfera va a asignárselo a una variable r va a asignárselo al volumen que está acá y después va a imprimir este que es el volumen ¿no? entonces vean ya tengo este archivo la bolita de aquí arriba me dice que no está guardado lo voy a guardar nuevamente con el comando que les había enseñado voy aquí a esta parte y presiono el comando control s ya se guardó ya no me aparece esto entonces ya que tengo eso vamos a correr el programa python esfera punto p lo corro y llega a la primera línea me pregunta ¿cuál es el radio de la esfera? entonces bueno llega a la primera línea comprendo ¿cuál es el radio de la esfera? lo que hago es justamente hacer que pues le voy a dar un radio vamos a ponerle que les doy una esfera de radio ¿no? que bueno es más si quieren vamos a darle una esfera de radio uno no no es radio tres ¿no? entonces le voy a una esfera de radio tres entonces me va a dar que r al cubo es veintisiete que es tres al cubo ¿no? entonces dividido por este tres se vuelve nueve esto se vuelve nueve por cuatro que es doce por el nueve que va a estar que es cercano a doce pero el nueve que va a estar acá me debe dar como nueve por doce que es más o menos ciento ocho ¿no? entonces vamos a radio de la esfera el volumen de la esfera está cerca de ciento ocho que es el volumen que yo esperaba ¿no? entonces en cuanto hago eso me hace el cálculo y me imprime lo que hay en la variable perfecto vamos a ver que nuestro programa funciona bien entonces vamos a probar ahora con otro radio ¿no? ahora si vamos a ponerle por ejemplo radio seis puntos punto siete ¿no? punto setenta lo corro e igual me calcula aquí un volumen que no podemos dar la cuenta certera pero que parece que tiene sentido ¿no? y ya entonces este es el esquema del programa para hacer el cálculo del volumen de una esfera ¿no? vamos a hacerlo ahora en julia aquí en los archivos vamos a crear una que está nuevo vamos a poner el mismo nombre esfera punto rota y entonces nuevamente la primera instrucción va a ser que me imprima ¿cuál es el ram esfera? pues bueno me va a imprimir eso después ¿qué va a pasar? vamos a asignarle a r lo que el usuario de como imp ¿no? entonces aquí si necesitamos utilizar parse porque necesitamos que lo que nos mande se convierta en un número flotante ¿sí? en los flotantes que vamos a utilizar en julia por lo general son flotantes de 64 bits entonces es float64 esto lo que salga del bitline lo va a convertir en un float64 y se lo va a asignar a la variable r ¿no? y ya está entonces ya que haga eso pues nuevamente voy a definir vol como 4 entre 3 por pi que en este caso si lo voy a notar como 3.1416 por r al cojo ¿no? antes que me imprima así con println donde la esfera es println entonces ¿qué va a hacer el programa? nos va a preguntar el radio va a leer el radio y lo va a guardar como un entero en la variable r va a definir el volumen como 4 tercios por 3.1416 por el radio al cubo y va a hacer esto ahora noten que aquí mi programa tiene un error ¿sí? y aquí el editor me reconoce el error y me lo marca como los errores ortográficos con una línea roja curveada abajo ¿sí? el error es que acuérdense que en python la exponenciación si es con un doble asterisco pero aquí la exponenciación no es con un doble asterisco la exponenciación es con un acento circunflejo bueno ya no tengo de esa forma ya ven que el programa no me marcó un error y mi programa no está guardado así que lo guardo con mi comando está ya control y ya entonces lo guardo con control s lo voy aquí a mi terminal limpio todo para que sea más claro y lo ejecuto ¿no? ¿cómo lo ejecuto? julia esfera punto j ¿cuál es el radio de la esfera? nuevamente vamos a darle primero 3.0 por ejemplo nos regresa el mismo volumen que con python ¿no? algo cercano a 108 vamos a correrlo otra vez ¿no? nuevamente para ¿cómo hacerlo fácil? pues con el truco de la flecha hacia arriba bueno el teclado no está está en este programa tengo que mandarlo a este programa flecha hacia arriba y ya le damos me aparece el comando anterior enter ¿cuál es el radio de la esfera? el radio de la esfera es 6.79 7 1 y me da un volumen ¿no? y me da parecido adelante entonces bueno este es el ejemplo de cómo ya empezamos nosotros a utilizar nuestro lenguaje y las instrucciones que sabemos como de imprimir cosas leer cosas del usuario y hacer cálculos aritméticos básicos para imprimir cosas ¿sí? o para hacer cálculos de una calculadora pero ya más sofisticada bueno entonces en esta clase hubo mucho contenido espero que no sea pesada y por el momento sería todo muchas gracias conocí mucho y después hagamos un contacto